Hola a todos, como están, espero que bien, y bueno sean bienvenidos a un nuevo video, de plantas versus zombies, espero que os guste. Estoy acostumbrado en enfrentarme a los zombies, de una, o de otra forma xD, si puedo ganarles a los zombies de Stick War Legacy, puedo con esto. Los zombies están llegando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.